Este mes HBO nos presenta el estreno de la tercera temporada de Insecure. En la actualidad las mujeres son retratadas como fuertes, seguras y perfectas. Pero Isa y Molly definitivamente no estarían dando el enclavo. Estas mejores amigas deberán lidiar con los defectos propios de la vida mientras navegan diferentes mundos y atraviesan algunas experiencias cotidianas un tanto incómodas. No te pierdas Insecure desde el 12 de agosto todos los domingos a las 23.30 en HBO, siempre con D-Box. Y recordá que después de su estreno en HBO podés ingresar a D-Box Play para verla cuando y donde quieras por HBO Go. ¡Suscríbete al canal!